¡Ey! ¡Ey! ¡Onaquí todo! ¡Woo! 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 Yo rimo de verdad y es con inteligencia Quieres ganar si no rima tan anima por inercia No sé qué te pasa que le ganas competencia Si no vas a pasar el rato rompe que comienza a pasar la vergüenza ¡Woo! 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 Con el club que te muestro, soy soy el maestro Y ya sabes te estoy dando para ver si improvisando Llegas a mi puesto, porque estoy subiendo en esto Cuando estoy soñando, por eso estoy rapeando Mi golpe se mecho, ¡eh! Vos a talcanzar con esto cuando la miras más Yo hago mal, papá, te vuelvo y hago bien Pero si vengo como animal para partirte con un tren ¡Woo! 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 Viste, pibe, que moriste en este juego, además saco los ritmos, soy más nuevo, porque a vos te pongo pillo, no sos honesto por calar el gatillo, no te dan los huevos. Puto, te estoy ejecutando, no entendés lo que mi mente está hablando, es por eso que te estoy difamando, y ahora la batalla con Aracha te estoy ganando. No entendés mi mambo, broda, a la man, y ahora la batalla sin engrano. Tienes razón, me voy para mi casa, pero primero me llevo la victoria en mis manos. No aguantas nada, además que lo hago y voy al trecho, porque no me limpias a Mula y que haces freestyle, y mi patada va directo hacia tu pecho. No aguantas, me vas con la ampida, porque mi rima soy más decidida, no sé si me llevo la victoria, pero en mi gloria me estoy llevando toda tu vida. No aguantas mi habilidad al rimar, de mi garganta lo podés en latimar, y yo llego con mi ritmo, te dejo de llanto, ya te espanto, puta, ponerte a llorar. No aguantas, mi rima sale nazi, vos sos muy frágil, además que yo al rap me lucí, porque puse mi fe, vos sos lucido, es fresante, pero con lucifer. No, no estás en esta puta, y vos presentas la estación sin frenos, pero yo caballo la instrumental, y el freno no lo ponés porque seguís de largo, y no me tranco acá, tiro le tiro, y este ya está nuestro gana, porque digo no me tranco, y el blanco me parece que no se la bajó, el negro le gana. Mi pana, mi rima sale sana, andando toda la noche de manzana en manzana, y vos no sé nada, sos un hippie, te estoy citando cual un graffiti. ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey, esto me quiere ganar y va a quedar en la penumbra! Sabes que vengo la noche primero, pero te parto la lluvia, y decir que es un juego, como dice Argelo, va a durar tanta paz, pero te dejo, déjalo, es una ruta, tan solo, la rima que yo te vengo a mostrar, de verdad que ahora, hermano, te tiro la tierra, no puedes conmigo si sos una perra, tan solo te tiro técnicas inéditas, de verdad, y quieras como perra, ah, hago tranquilo, de verdad, capaz de tirar la misma, pero decí que me cago, me cago encima, y yo voy tiracho mucho, mi estilo es tan mucho, por eso voy a tener miedo cuando el chino es blanco y se avecina, mientras vos me tiras a corte, decí que el lucifero, pero sos el sus y no sos tú, y a lo rey, tengo estilo bueno, de verdad, que no se vende, pero se sorprenden cuando me explico ver, tan solo con baño y mancho, acá te vengo a mostrar, tan solo con el nivel, que yo te vengo a mostrar, y si sos entre la rima, me refiero pa' ti, tan solo con grima, con el peso, si quieres ganar, es que no te da la masa, tan solo quieres rafiar, y si te vengo a hacer lo que pasa, ya yo tengo la rima, de verdad, con todo mi esfuerzo, te amo. Fuertes los aplausos, fuerte los aplausos, Fuertes los aplausos, Fiché, para mí, Decisiones curadas en 3, 2, 1, Pasa mano.